¿Qué tal mis queridos amigos? Es un placer saludarlos aquí desde el centro del município. Juan Pablo Ramírez, por favor. Y a continuación, pues les vamos a hacer una demostración, un video acerca de la entrega de unas máquinas de ese desastre. Juan Pablo Ramírez. Y unos tanques, y estos tanques. Todos mis queridos amigos y amigas, es un placer estar aquí con ustedes. Saludos cordiales a nivel nacional e internacional. Bueno, mis queridos amigos y amigas, entonces ahí como se pueden dar de cuenta, estamos observando ahí que están reunidas las personas beneficiadas en la entrega de sus tanques y las máquinas de ese pesar. Listo, arranque. Ahí está la gente. Saludo cordial para mi gran amigo Barajas. Es un placer saludar. Me lo has dicho, está hecho usted como camarógrafo, ¿no? Sí, muchas gracias. Y Valerio Vargas, Juan Pablo Ramírez. Estamos observando ahí las máquinas de ese pesar. Como se pueden dar de cuenta, ahí están las máquinas de ese pesar. Y él es uno de los beneficiarios de la máquina de ese pesar. ¿Cómo se siente con ese regalo de esa maquinita de ese pesar? No, muy bien un regalo de estos. Ah, bueno, muy bien. Sí. Bueno, entonces que disfrute ese regalo y... Sí, muchas gracias. Y a sembrar cafecito. Sí. Bueno, estamos observando las imágenes. Listo, mi estimado alcalde de Rondón. Las tanques, ahí están las botas de los tanques. Usted tiene la palabra porque aquí la Alcaldía y la Federación de Cafeteros o los rondones os vamos avanzando en algunos proyectos. Ha sido un placer saludarlas. Un placer saludarlas, usted también de la misma manera. Es el día de hoy. De la misma forma saludamos a la Federación Carretera, cabeza del ingeniero Domingo. El día sería lo siguiente. Bueno, señor Domingo. Sí, señor. Y segundo, como el señor alcalde representante aquí del municipio de Rondón, muchísimas gracias al doctor Sandro Borda. Están tomando las botas. Ok, ok, mi querido amigo, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues aquí estamos observando las imágenes. Entonces, estamos en este momento pues haciendo una entrega a los caficultores, productores de café de Rondón. En cabeza del señor alcalde, la Federación de Cafeteros, los extensionistas y por lo consiguiente, pues vamos a ver, por aquí tenemos también al presidente del Comité de Cafeteros de Zetaquira y Rondón. Bueno, entonces, pues vamos a escuchar al presidente del Comité de Cafeteros para que nos comente algunas cosas, porque él es el presidente del Comité de Cafeteros de Zetaquira y Rondón. De Rondón está doña Luz Marina Arias y y lo decidimos a oler que no lo he visto hoy por aquí, pero bien, bienvenido. Está listo. Entonces, escuchamos, doña Luz Marina, ¿quiere dirigir algunas palabritas? Bueno, entonces vamos a hacer esta actividad hoy en día que es festivo y todo muy bonito. Listo, entonces primero habla la representante de Rondón, luego el presidente del Comité de Cafeteros, luego vendrán las palabras del representante del Comité Departamental, luego las palabras del señor alcalde y terminamos con esto. Por lo consiguiente, señora Luz Marina que representa aquí, don Isidro no está en el día de hoy, pero bueno, bienvenidos al futuro porque doña Luz Marina representa el Comité de Cafeteros de Zetaquira y Rondón, aquí de Rondón, para todo hoy acá y Colombia. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos, para los compañeros cafecultores del municipio de Rondón. Ustedes saben que realmente nuestro producto, el café, es un producto que está dando un buen empuje a nuestro municipio, representarlo ya nacional e internacionalmente, es un orgullo para nosotros los de Rondón, que nuestro producto esté arriba, invitarlos a cada uno de los paquicultores, que sigamos con el pulciano, a seguir cultivando, a seguir pidiendo nuestro producto, que es realmente lo que nos está sacando adelante. En este momento, gracias a Dios, tenemos un buen precio, sí es cierto que los insumos han subido, pero el precio del café también nos está representando. Nuestro producto ha sido destacado a nivel nacional, digamos, y por qué no decirlo internacional, porque ha sido un producto que se ha distinguido por ser un café especial. El municipio de Rondón se ha distinguido a nivel, ya muchos países lo conocen, debemos nosotros los de Rondón sentirnos orgullosos de nuestro producto, seguir sembrándonos, seguir cultivándonos, y gracias a la administración que nos ha colaborado y a todos los concejales, a nuestros representantes, los que están aquí los miembros de la Federación Nacional de Cafeteros, a nuestro presidente del Consejo Municipal, Juan Pablo Ramírez, a nuestro profesor Arrales, y a nuestro señorista Juan Domingo, a el ingeniero Muñoz, y a todos nosotros que estamos cultivando nuestro café. El señor alcalde, que nos ha estado muy atento a nosotros hacer estos convenios, se le agradece inmensamente, porque realmente nosotros los apicultores necesitamos el apoyo de la administración. Gracias a ellos, y ojalá que en esta oportunidad se le da la opción a algunos de los apicultores, en la otra será a otros de los que estamos echando para adelante. Y vamos para adelante, y sigamos con nuestro producto, que es el producto Insigna de Rondón. Muchas gracias, y aquí estamos presentes. Muy bien, gracias por ese aplauso a su representante en el Comité Municipal de Rondón. Con su hijo, con toda la familia, dedicados a esto. Ahora vamos a escuchar al presidente del Comité de Cafeteros, que es en unión entre Rondón y Zetaquira, don Juan Pablo Ramírez. Muy buenas tardes a todos. Salud especial a nuestro alcalde, doctor Sandro, Sandro Rodolfo Horda, alcalde. La verdad, yo le agradezco a los de todos los amigos de Rondón. La verdad, usted ha sido año tras año, colocando sobre la mesa la plata para los proyectos que confidencia la Federación de Cafeteros. La verdad, esto es un orgullo, y orgullo de yo como zetaquirense, venir a visitar un pueblo unido, como es aquí, Rondón. Eso me gusta, que se impulsen los proyectos, que se den la mano a los campesinos, que son los que verdaderamente lo merecen. La verdad, usted se merece un aplauso grande a usted y su familia, por tener en cuenta a mis agricultores de Rondón. Salud especial también al profesor Parrales, delegado del Comité Departamental, que verdaderamente también al presidente, el profesor Parrales. Usted ha sido un baluarte para conseguirnos los recursos del Frente al doctor Estrepo ahí. Salud también especial al doctor Estrepo por asignar los recursos para nuestros bellos municipios de la región de Ligupá. Salud especial al grupo de extensión de caficultores, al grupo de extensión de toda la región de Ligupá, en cabeza de su hijo de Rondón, el doctor Muñoz. La verdad, doctor Muñoz, gracias un baluarte, gracias por ayudarnos con esto. Salud especial también a mis compañeros del Comité Municipal de Zetaquira, a Ñalumarina, a Don Isidro de Soler, que verdaderamente de una parte y otra también se hacen parte de nuestros proyectos. Gracias a todos los beneficiarios en el día de hoy, que de una parte y otra hoy los felicito, que verdaderamente aprovechen este regalo que les da la Federación Nacional de Cafeteros y la Administración de Rondón. De un agradecimiento muy especial a la gente de Rondón, al doctor Estrepo por tenernos en cuenta y aportarnos en la platica. De todas formas, mis palabras son corticas, porque la verdad que hoy no vamos a cansoñar mucho, porque la verdad tenemos que hacer muchas cosas. De todas formas, muchas gracias, que Dios los bendiga y sigan para adelante, que así, y sigan cerrando café, que lo que necesitamos es que la gente siga surgiendo, que saquen los mejores resultados de este café. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, eran las palabras del presidente del Comité de Cafeteros, de Cetatira Rondón. Y en este momento, yo tengo que, de alguna manera, intervenir, a nombre del doctor Estrepo, que es nuestro director ejecutivo, de mis compañeros del Comité Departamental de Cafeteros, y de Alirio Barreto, que es el delegado de la Policía de Culpada de Boyacá, hacia el Comité Nacional de Cafeteros. Solamente yo tengo que venir a decirles aquí algunas de las cosas que trascienden a través de la vida y a través de la vida política de un dirigente de Rondón, que es joven, que es joven, elegante y trabajador. Y pido para él un aplauso para Sartre Rondón. Hace algún tiempo estábamos aquí también entregando, paso a paso, día a día, entregando a otros estos productos que son para el desarrollo de la caficultura, las máquinas, las máquinas, las tanquetinas y demás cosas que se pueden avanzar. Y les digo una de las cosas aquí muy humildemente. Si no es por la voluntad del alcalde y de sus concejales que trabajan con él, no fuera posible estar en este momento ustedes. y cada uno de nosotros en una reunión de estas. Nosotros seguimos trabajando por el gremio cafetero. No existe otro gremio en Rondón, en Zetaquira, ni en Boyacá, que saque recursos de su propio, de su propia organización para darle a un municipio. o si no, díganme, otro gremio aquí, ganadero de flores, si hay de a ver frutales o de más. Si el alcalde con la voluntad que repito, con su voluntad y sus concejales aprueban para el gremio cafetero 10 millones, nosotros en la organización cafetera damos otros 10 millones. Para muchos municipios es posible que no demos eso, pero estamos aportando para que a ustedes esto les haga supremamente económico y duradero porque es de alta calidad. Por lo consiguiente, yo les digo con mucha sinceridad, con este alcalde joven y elegante y trabajador, el campo de Rondón va a producir mucho. Un aplauso para nuestro alcalde. nosotros una máquina, una disculpadora de esas vale mil millones cuatrocientos y mil millones quinientos en el comércio allá por país mil yur nosotros pedimos afirmar esa es la maquinita que dice que vale mil millón quinientos o a cotizaciones cotizaciones si está el millón cuatrocientos pero nosotros aquí pedimos bueno, unas poquitas máquinas pero pedimos para Rondón tantas, para Zetaquira tantas para Monitirá tantas para Atahui y cuando hacemos todo ese pedido de doscientas máquinas, quinientas máquinas gracias profesor Parrales ya lo voy cordial a usted como presidente del Comité Departamental un saludo muy cordial al presidente del Comité Municipal Juan Pablo Ramírez al coordinador seccional del ENGUPAD al ingeniero Miguel Muñoz al seccionista Lidio Domingo a todos los usuarios que se encuentran hoy presentes los aficultores de nuestro Rondón del Arma y a los beneficiarios de los cercaderos que hoy están presentes y ya se construyeron en el área de Ural para nosotros como administración municipal es importante poder resaltar y sobre todo poder apoyar este gremio cafetero que hoy día está creciendo a todos los agigantados en el Comunicino les da un placer poder firmar convenios con el Comité Café pero también es un placer ver las necesidades que ustedes tienen y el entusiasmo que tienen el cofinanciado que ustedes también ponen parte para este proyecto pero estén seguros que la administración municipal está atento a las solicitudes del gremio cafetero porque nos complace mucho lo que se está viviendo hoy el interés que tienen de avanzar de mejorar de tecnificar sus fincas en este lindo cultivo nosotros nos complace mucho que la economía se empiece a mover que ustedes estén ahorita en una bonanza pequeña cafetera que les va a dar calidad de vida a ustedes a sus familias a sus hijos y esa es la tarea nuestra apoyar estos proyectos tan sobresalientes en nuestro municipio hoy entregamos cinco maquinitas cinco tanques y hacemos oficial la entrega de doce secaderos que ya los construyeron en las fincas importante proyecto no es el único pero también queremos decirles hoy que tenemos ya la bono para las setenta y cinco mil plántulas pero se entregará en enero porque por cuestiones de pandemia por dificultades no se pueden entregar hoy pero en enero nos dice el comité de cafeteros se va a entregar o sea que es un proyecto importante para de treinta y cinco mil plantas que van a beneficiar a treinta y dos caficultores de nuestro rondón pero pedimos disculpas porque no alcanzó para todos los que están sembrando el café pero estamos seguros y les damos el compromiso de que este año que viene dos mil veintidós firmaremos el convenio con con el comité de cafeteros porque nos parece algo muy bajo costo lo que ellos nos ofrecen y es algo tripartita algo que todos ponemos un granito de arena pone el comité como dice el profesor Parrales pone el caficultor y pone la administración municipal nosotros seguiremos apoyando estos convenios hoy quiero ser claro decirle al comité de cafeteros que viene mucha gente que se quiere celular pero también le quiero decir a la gente que llega a uno que a mí no me han tenido en cuenta llega al otro que seamos responsables en afiliarnos al comité en sacar nuestra cédula cafetera que es el único requisito para que podamos acceder a estos convenios aquí no se está escogiendo a nadie hoy le digo al comité pongamos el ojo a los que les falta una maquinita el otro año un tanquecito un secador y vamos a apoyarlos vamos a ir renovando avanzando mejor en los que se van a beneficiar con estos convenios lo han hecho muy bien el comité lo ha hecho muy bien responsablemente no podemos decir que a uno le han dado a otros no pues para todos no alcanza en el año presente pero viene el año venidero abarcaremos a otros caficultores que no les ha llegado eso está bien muy bien y muy bien Rondón porque lo está haciendo elegantemente de verdad felicitaciones por ahí veo allá está el de la máquina a ver cómo está esta máquina no tiene el dueño por ahí quién es sí quiénes lo miramos está listo por aquí está tanquetinas los cómo se llama los secaderos de café aquí al frente por favor que se acerquen para la foto porque no vino el doctor Estrepo y dijo pero me mandan la foto claro la foto debe ser hay para allá por la línea azul hacia allá con distanciamiento digo a 1.50 sí tal esto eso y tal esto y ahora nosotros giramos aquí damos la vuelta y viene la foto de rigor disculpe ingenieros aquí los que apoyan los extensionistas claro que sí ellos son el baluarte de lo que nosotros hacemos en Colombia voy acá y Rondón a ver cómo sí listo muy amable por aquí tenemos periodistas de Rondón el youtuber ahora sí ahora vamos a levantar la mano a todos que dice el doctor Estrepo la mano arriba listo gracias yo quiero agradecerle infinitamente a todo el proceso de fomento agropecuario que ha realizado en cabeza de nuestro señor alcalde Sandra Rodolfo Rojas Porta Rojas perdón que ha hecho una labor muy importante directamente por seguir fortaleciendo toda la agricultura del municipio como de pronto lo decían no solamente es una línea productiva como el café el día de hoy beneficiados 22 caficultores del municipio somos muchos más somos más de 150 caficultores actualmente en el municipio y sigue creciendo esto es una ola que se sigue pues aumentando directamente en la cuestión de producción en cuestión de calidad recordar que Rondón es el único municipio en todo Lengupá que tiene un gran privilegio tenemos una línea directa para exportación a Europa Rondón el único de todo Lengupá esto ha sido consolidado directamente de un trabajo de varios meses varios años que ha venido madurando y que el día de hoy está dando grandes frutos lo dijimos acá justo cuando el alcalde nos dio la oportunidad de venir a trabajar acá al municipio que esto se podían lograr grandes cosas esto hace parte de esas grandes cosas invitar a las personas que hacen parte del agro de nuestro municipio a que cuenten a que saben que cuentan con una oficina de fomento agropecuario por un médico veterinario profesional y especialista como es Nidia Soler un ingeniero agrónomo que es Edison Borda quien les habla que estamos dispuestos a desplazarnos a sus fincas a brindar lo que es la asesoría la extensión técnica totalmente gratuita es cubierta directamente por el municipio pero que necesitamos que no solamente nos llamen cuando necesiten ustedes una urgencia o una asesoría nosotros ahora también necesitamos de ustedes los invitamos a que se acerquen a la oficina de fomento agropecuario a que hagan el registro de extensión como productores que queden visibles ante el estado los proyectos se pueden formular y futuramente ejecutar solamente si se encuentran ustedes registrados en nuestra oficina entonces es una invitación a que trabajen de la mano directamente con la administración en este caso con la oficina de fomento agropecuario y que no olviden que cuentan como hace mucho tiempo no contaban con dos profesionales al servicio del municipio muchísimas gracias a todos ustedes y que disfruten absolutamente todas estas cosas que están llegando para el municipio porque hacen parte solamente de un 63% que se ha ejecutado en fomento agropecuario del municipio queda todavía una gran cantidad de cosas por hacer un 37% de cosas por hacer futuros proyectos para ganaderos para personas que son productoras de fruta tipo exportación cultivadores de transitorios el día de ayer entregamos por ejemplo alrededor de 8 millones en convenio 8 millones 400 mil pesos para lo que es la duertas caseras seguridad alimentaria y lo que es el tema de la apicultura que ha tomado pues bastante bueno entonces aprovechemos que hay bastantes convocatorias pero si nosotros no conocemos a los productores pues muy berraco formular un proyecto si no los conocemos entonces los invitamos a que se comuniquen con nosotros que en el segundo piso de la alcaldía municipal cuentan con una oficina al servicio del agro del municipio de Rondón muchísimas gracias para todos ustedes muchísimas gracias ingeniero muchísimas gracias mi gente linda del municipio de Rondón señor alcalde don Joaquín Parrales presidente del comité de cafeteros ingeniero Miguel Muñoz ingeniero Domingo Mendoza amigas y amigos del municipio de Rondón gente maravillosa saludos cordiales a nivel nacional e internacional les vamos a mostrar esas imágenes a nivel del mundo para que conozcan de estas hermosas tierras del municipio de Rondón de su gente maravillosa y de esos paisajes encantadores saludos cordiales para todos y para todos y bendiciones para toditos toditos feliz y feliz navidad para todos